Advertencia, el siguiente episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica de los crímenes. Se recomienda discreción. Un hombre asesina a su novia e hijo solo por esconderlos de su esposa. Bienvenidos a Juego de Asesinos. ¡Familia! ¿Cómo están? En el día de hoy, bienvenidos una vez más a este su loco podcast. ¡Hola! ¡Hola Kiki! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás Martita? ¡Oh bien! Ya tenemos mucho que no hemos hecho esto, así que estamos un poquito verdes. Estamos rusty, rusty. Oxidadas. We're gonna be okay. Everything's fine. Ya tenemos como tres semanas, dos semanas. ¿Y como dos semanas sin grabar? ¿O son tres? Casi tres. Casi tres. Así que... Nuestra vida está en un caos. Últimamente, yo no sé qué es. Yo creo que es la alineación de los astros. Alguien que nos explique. Jupiter is in retrograde. ¿Quién está retrograde ahorita? ¿Quién está retrograde? Bueno, yo me voy con Jupiter, ¿ok? Ok. Yo, quien sea que está ahorita en retrograde, está afectando mi vida. Quien sea. Esperamos, familia, que ustedes estén pasando súper bien. Que no tengan un tiempo tan raro como el nuestro. Y no se les olvide, como siempre, suscribirse, like y comentar, que eso nos ayuda un montón. Nos han ayudado ustedes escuchando todos los comerciales y las personas que nos dejan comentarios, likes y todo en Spotify y Vox y en cualquier otra red. Creo que eso no tenemos cómo agradecérselos. Nos ha ayudado muchísimo. Y sorry que tenemos muchos comerciales, pero tenemos que pagar viles, chicos. Entiéndanos. Y también gracias por seguirnos en social media. Si no lo han hecho, corran. Aparecemos como arroba, juegadecinos-bajo podcast. Tenemos nuestros personales que mil gracias a ustedes porque ya casi llegan los 500. I know, I know, big deal. So, si no lo han hecho, síganos en nuestras páginas personales que yo tenemos. No hacemos mucho, así que no se alegren. Somos igual de aburridas. Lo chistoso es que siempre estoy pensando, de hecho, en los comentarios, si pueden dejar ahí, siempre estoy pensando en qué es lo que les gustaría que posteáramos, especialmente en esos grupos como en el grupo de Telegram o en el grupo de Facebook y ese tipo de cosas. Porque digo, pues igual y si les subimos el día a día, no somos tan interesantes. Entonces, ¿qué es lo que les gustaría ver ahí? Déjenos saber en los comentarios cosas que quieran que subamos. Igual y eso, pues es más fácil para nosotros que estarnos quebrando la cabeza a ver qué es lo que quieren ver, ¿no? Y pues también igual, como siempre, no se les olvide que nuestra tienda de mercancía está siempre abierta. Los links están en la cajita de descripción. Y sí, Marta, te voy a ordenar tu camisa. Tenemos un montón de tiempo tratando de ordenar nuestra propia merch. Y mil gracias a nuestros iVox Premiums y patrones. Gracias a ustedes hemos crecido este loco podcast y hemos mejorado no solo para ustedes, pero para todos. Así que besotes y les agradecemos con todo el corazón. Gracias, gracias. Sí, muchísimas gracias a todos. Y ahora sí, un pequeño recordatorio. No somos profesionales. No somos locutores. Ni narradoras. Ni investigadoras. Ni abogadas. Ni policías. Ni especialistas de ningún tipo. No, solo somos dos simples mortales a las que les gusta mucho el true crime. Y hacemos muchísimo research para los casos que aquí se presentan. Usamos el Spanglish porque es lo que nos fluye. Este podcast es una combinación extraña entre true crime y risas. Y no, no nos reímos del crimen. Ni de las víctimas. Nos reímos de nuestros muy malos ejemplos. Malísimos. Tonterías. Mala pronunciación. Usually me. Yeah, me too. Entre otras cosas. Si en algún momento crees que el true crime y la risa no van de la mano. No, somos el podcast para ti. Sorry, bye. Lo sentimos. No te vamos a gustar, créenos. Pero te agradecemos que hayas intentado. Y esperamos que encuentres el podcast de tu agrado dentro de cualquier plataforma donde escuchas podcast. Yo soy Marta. Y yo soy Kiki. ¿Están listos? Vamos a jugar. Ronald Anthony Burgers Áviles nació en 1985. Desde pequeño era un niño muy activo que le encantaba el deporte. Después de salir de la high school, comenzó a trabajar y se dio cuenta de que su trabajo no le pagaba mucho. Same. Yeah. Así que decidió ser parte de la patrulla fronteriza en los Estados Unidos. Se metió a la academia y se graduó en el 2009. Poco después conoció a una chica, Amy, y se enamoró. La pareja se casó y le dieron la bienvenida a dos bebés. Su vida y su trabajo eran muy felices. Trabajaba bien y sabía que quería subir de puesto. Así que hacía todo lo posible para salir adelante. Como pasaba mucho tiempo afuera, comenzó a ir a un restaurante local. Y fue ahí cuando conoció a la mesera Griselda Hernández. ¿Qué tú sabes, Marta? Cuando trabajas lejos y no te llevas el lonche. O no se te antoja el lonche. O te lo empaca la mujer y no te lo comes el lonche. Y vas y buscas un lonche mejor. Unos tacos. Oh, son dos por uno. Yo he hecho... ¿Sabes una cosa que me ha pasado más de una vez? Cuando llevo el lonche en la mañana, pero como no estoy acostumbrada a llevar lonche, se me olvida que lleve el lonche. Y entonces voy y compro el lonche. Y después abro el refri y me acuerdo que tenía lonche. Y digo, shit, eso sí me ha pasado. Y me he traído el lonche a la casa y se lo como a mi marido. A mí me pasa algo similar, pero no. Porque yo sé que tengo lonche y todavía voy a la que hay que tragar. Tú lo haces sabiendo, yo no. I mean, igual, idéntico. Lo tuyo sí tiene culpa, lo mío no. Ajá, sure. Griselda Hernández nació el 16 de abril de 1990 en Laredo, Texas. Ella era una niña alegre y muy popular. Tenía sueños grandes de ayudar a la comunidad. Después de salir de la high school, comenzó a trabajar en un restaurante. Y cuando un día conoció a un chico guapo que traía un uniforme, ella miraba a muchos chicos ahí. Ya que muchos de los que iban a comer eran agentes. Así que ella se echaba taquito de ojo, ¿no? Así de lejitos. Tú sabes que te vuelves regular. O sea, ya cuando... A mí me pasa como en el Starbucks. Cuando la gente ya sabe tu nombre o te dicen, ¡Ay, hola, pásale! Ya sé qué vas a pedir. Ya. Es cuando sabes que vas mucho. Sí, y que tienes que dejar de ir por un ratito. Para que te les olvides. O para que digan, ¿esta cómo gasta el dinero en cosas que no? Just saying. Ya. Pues Ronald era un hombre bien parecido. Y ella, pues, se enamoró. Comenzaron a salir y él le prometió el mundo y más. Hasta las estrellas. Ella no sabía que él tenía una esposa y que tenía dos niños. Al principio. Pero poco después comenzó el chismito. Y ella se dio cuenta de que él era un hombre casado. Pero para eso, ella estaba embarazada. Griselda le dijo a Ronald que ella iba a criar a su bebé sola y que no necesitaba nada de él. But for you, girl. El 26 de julio del 2016, Griselda le dio la bienvenida a Dominic. Su familia le ayudaba muchísimo con el bebé. Lo cuidaban y le ayudaban con lo que él necesitaba. Para el 2018, Griselda decidió regresar a la escuela porque ella quería ser enfermera. Le pidió a Ronald dinero ya que apenas podía con sus gastos y la escuela era muy cara. Que no sé si hemos hablado. Yo creo que hemos hablado de esto antes. La escuela aquí en los Estados Unidos es carísima, carísima. Oh, yeah. Like, no tienen una idea. La gente se endeuda de por vida. Yeah. Para poder pagar sus carreras. Le cuesta casi lo mismo que una casa. O más. Entonces, obviamente, yo la entiendo, right? Es mamá soltera. Estás tratando de estudiar de nuevo para conseguir una carrera, para ganar más dinero, para poder alimentar a tu bebé. Y él casi no le daba dinero, ¿ok? Esto también. Raro. Para esto, Ronald había subido de puesto en trabajo como supervisor y ganaba muy buen dinero. Cuando ella le pidió ayuda, él se enfureció. Le dijo que no podía ayudarla, ya que su esposa y su trabajo se iban a dar cuenta de la situación. Ella también le dijo que Dominic estaba enfermo y que necesitaba ayuda médica. Y él se negó a llevar al bebé a un doctor. Que me imagino que él estaba como en este... Si ella me dijo que ya puedes hola, yo no le quiero ayudar. ¿Sí me entiendes? Como que se colgó de eso, de... Sin pensar en, oh, fuck, like, tengo una responsabilidad. En vez de, you know, ponerse pilas y decir, tengo un hijo por otro lado, tengo que pagar por sus necesidades. El niño no tiene la culpa de lo que yo haya hecho o no he hecho en ese tiempo. Lleno de furia y resentimiento, Ronald decidió hablar con Griselda del disque problema, entre comillas, ¿no? Le dijo que quería mirarlos el 9 de abril de 2018 en un parque local. Le dijo a Griselda que lo quería mirar antes de que se lo llevara a ella al doctor, a ella, al bebé. Y ella, como buena madre, le daba su tiempo con su bebé. Uno, porque ella quería que el bebé supiera que él era su padre. Y pues, realmente necesitaba dinero, ¿verdad? Así que cuando llegaron, él los recibió. Y segundos después, sacó un cuchillo y comenzó a atacarlos. Después de apuñalarlos, los dejó aún vivos, sufriendo del ataque. Inmediatamente agarró su teléfono y llamó al 911. Le dijo a la operadora que encontró a dos cuerpos cerca del río Grande. Y le dijo a la operadora que él fue al parque a mirar a Griselda, una amiga, y que descubrió que ella y su hijo estaban muertos en una área aislada cerca del parque. La policía llegó rápidamente y el supervisor del departamento de policía, Joshua Núñez, llegó primero. Él le dijo que lo primero que observó fue una mujer y un bebé boca abajo a un lado del parque. Núñez identificó a Griselda rápidamente, ya que Griselda era su prima. Dijo, y lo citaré, Cuando al principio llegué, ella estaba boca abajo. No pude mirar su cara. Cuando llegó el médico forense y el resto de los oficiales, ellos la voltearon. Y es cuando me di cuenta que era Griselda. No pude identificar al bebé porque yo aún no lo conocía. End quote. That's like the saddest thing ever. ¡Qué triste! El oficial Núñez ahora tiene que hacer lo peor. Decirle a la familia todo lo que había sucedido. Dijo y lo citaré. Pensé en lo que les iba a decir. Primero sobre Griselda, pero el peor momento fue cuando Angélica, la hermana de Griselda, me preguntó dónde podía recoger al bebé. Eso me quebró el corazón. End quote. Because now he has to tell them que ambos están muertos. This is so sad. ¡Qué triste! Pobre familia. Mm-hmm. El lieutenant Raymond García fue el primer testigo de la fiscalía. García había trabajado con el departamento donde trabajaba Ronald por 15 años. Era el departamento de crímenes contra personas. Dijo que durante su declaración le mostraron el video de un bebé, un niño de aproximadamente un año. Dijo que en el video se mira a Ronald diciéndole al niño que se fuera a dormir en voz alta. Y después él le dijo, y lo voy a citar, deja de llorar pequeño pedazo de mierda. End quote. El video junto con textos fueron mostrados durante su declaración. La fiscalía le preguntó a García si él había visto otros casos similares. El detective le contestó que sí, especialmente los que se trataban de abuso infantil. Dice que es muy común que él mire víctimas como Dominic. Y que en muchas ocasiones los padres son los que los abusan físicamente. Más y más evidencia fue mostrada en contra de... Y la fiscalía estaba tratando de demostrar que no podía ser liberado, ya que ese no sería su único ataque. En el futuro, si lo dejaban libre. Diciendo que él era un peligro para la sociedad. Un examen médico fue hecho que determinó que estaba tomando mucha medicina que lo alteraba. La defensa trató de pintarlo como un hombre lleno de compasión, que amaba a sus hijos y a su esposa. El 27 de julio del 2023, después de nueve horas de deliberación, Ronald Burgos Áviles fue encontrado culpable y recibió cadena perpetua sin libertad condicional. El juez aceptó el veredicto y comenzó su sentencia inmediatamente. Todos en el jurado recibieron la noticia diferente. La familia de Griselda estaba enojada ya que no recibió la pena de muerte, diciendo que no merecía vivir después de lo que le hizo a Griselda y a Dominic. Su familia sintió alivio y agradecimiento de que no había recibido la pena de muerte. Dijeron que aún no amaban y que esperaban que él encontrara la paz y el perdón que estaba esperando. El departamento de patrullas fronterizas dicen que él traicionó a su departamento y al uniforme, ya que eso no representaba los valores del departamento. La madre Sol Áviles dijo que ella sabía que su hijo era inocente. Dijo que era un buen padre, hijo, hermano y esposo. Si fuera eso, no estaría así. Como madre, ok, tú quieres verlo mejor, pero también tú sabes cómo son y lo que es capaz. Y entiendo que como madre lo quiera aún cubrir. Come on. O sea, si es una persona, si es un adulto y no puede serse responsable de las acciones que está tomando, de las consecuencias de sus acciones cuando las tomó, entonces la solución es violencia. Sí, ¿sabes? A mí te hace juzgarlo hasta por el trabajo que hace. Ya. Porque se supone que es un oficial también, entonces dices, what the fuck. Si eso le puedes hacer a gente que amas, imagínate gente que no amas. Y premeditó todo. Ponte a pensar. La citó, le dijo que fuera. La citó, traía cuchillos, llamó al 911 para cubrir su crimen. O sea, todo. Sin corazón. Y creo que pensó que por ser oficial, no le iba a pasar nada. O sea, él creyó que, ah, pues, ¿sabes? No me van a mirar a mí. Exacto. Yo nomás estoy aquí buscando. Ajá. ¿Y cómo crees que la gente no se va a dar cuenta? No seas tan pendejo. Qué horror. Bueno, ¿ya han escuchado esta historia? ¿Sabían de esta historia? Déjenos saber qué piensan ustedes. Donde, si la escucharon, pues, este, pues, ya, por lo menos saben, tal vez algo más que nosotros. Déjenos saber. Ya saben, nosotros nos gusta que nos digan si hay más información. Pero, oh, my God, esta historia. Coraje. Bueno, mil gracias por estar con nosotros nuevamente. Acuérdense, sin ustedes. No estaríamos aquí. Que tengan lindolí día. Y nos vemos muy, muy pronto. We love you guys. Bye. Goodbye. No olvides suscribirte, dejarnos un review, tu like y comentario, que son de mucha ayuda. Para ver fotos referentes a los casos que cubrimos y los links a nuestra tienda de mercancía, date una vuelta por nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, donde aparecemos como arroba o de asesinos-podcast. También tenemos TikTok. No se te olvide. Estamos en Spotify, Apple, Google, Spreaker, Amazon y todas las plataformas donde escuchas podcast. We love you. Gracias por escuchar. Gracias por escuchar.